Me llamo Javier Barrios, soy artista visual, la pieza en la que estuve trabajando es una secuencia de imágenes de una flor de durazno floreciendo, paralela a la imagen de una silla plegable como de campo, abriéndose. En los pasillos del hotel hice una persona, un atleta en el desalto de la inquietud, en el rostro lleva como la atracción de un sol que viaja sobre el cielo. En este momento estoy centrando mucho mi atención en las cosas pequeñas y en la relación de las cosas pequeñas con las cosas grandes, es como la idea del hombre, intentando ser como lo que los fuera. En el caso de la flor, es solo dirigir la atención a las cosas que parecen que son, que las damos por sentado, que son como desdificantes, porque por lo menos pensamos que ya sabemos todo de ellas. Son 24 cuadros, 24 camioncapturas que corresponderían a un segundo en una cámara de cine. Entonces, sí tiene mucho que ver eso con el tiempo y la forma como nos apropiamos de las cosas a través de la tecnología o de la memoria. Creo que si no tuviera que hacer esto, si no tuviera que dibujar sobre un muro, y si estuviera de vacaciones, de todos modos lo estaría haciendo su compaderno. Porque la verdad es algo que explica mucho hacer, no la hago, pero hacer la hago lo que me gusta.